No sé por qué me llaman sinvergüenza Dicen que no se me resiste nada de lo que hago Si ya soy hipernatural Si ya soy hipernatural Un bicho de lo más normal Sinvergüenza me llaman a mí Porque me llevo de cabeza Mi mío me vuelvo a reír Sinvergüenza me llaman a mí Porque me llevo de cabeza Me río, me río, me vuelvo a reír Me vuelvo a reír Por ahí dicen que soy un ángel Cuando doremos un diablo Cuando hablo por ahí Dicen que soy indefinido, dulce y temerario Si ya soy hipernatural Si ya soy hipernatural Un bicho de lo más normal Sinvergüenza me llaman a mí Sinvergüenza me llaman a mí Porque me llevo de cabeza Me río, me río, me río, me río, me río Me río, me río, me vuelvo a reír Sinvergüenza 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 Sinvergüenza